El presidente Enrique Peña Nieto Se construirá una propuesta en conjunto y de la mano de los maestros, que sí sea una verdadera reforma educativa, no una reforma laboral, como fue lo que tuvimos en esta administración, declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política, FECOPO. Finanzas hay potencial en plan laboral de AMLO, Manpower el exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México declaró que se va a plantear una reforma educativa nueva y distinta, a partir del consenso con los maestros, padres de familia y demás expertos. El compromiso de la campaña, de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, es, la abrogación de la reforma, esa se va a cumplir, expresó el político de Morena. También se está trabajando en foros que están siendo organizados por el futuro secretario de Educación, Esteban Moctazuma, para escuchar a los maestros, para escuchar a los padres de familia, cosa que no se hizo en la reforma educativa de la presente administración, agregó Delgado Carrillo. René Juárez Cisneros, coordinador de Diputados del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que la reforma educativa a ser propuesta por el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador debe ser mejor a la cabildeada por Enrique Peña Nieto, ya que está funcionando y tiene cosas que sí sirven. La reforma educativa, cuando la tengan, cuando la propongan, cuando la terminen, cuando la discutan, espero sea infinitamente mejor que lo que hoy existe, porque si no, verdaderamente sería una aberración. El PRI apoyará todo lo que sirva para consolidar un sistema educativo de calidad que ayude a nuestras niñas y niños. Pónganse de acuerdo primero, porque hay una opinión de que efectivamente hay que echar para atrás todo, y otra opinión que dice que hay que ajustar lo que se tenga que ajustar, cambiar lo que se tenga que cambiar y conservar lo que sirva, declaró el ex gobernador de Guerrero, Política Política Política. ¡Gracias!